hola mis doras como estan bienvenidos al canal bueno hoy dia quiero aprovechar en hacer un video un poquito diferente y mostrarles un bolso que me acaba de llegar que esta super lindo ustedes saben que yo no soy de andar con bolsos y todo eso yo soy como que mas sencilla mas practica en esa parte y bueno este una marca pues una tienda pues que acá se las voy a estar dejando en la cajita de informacion igual este me mando un bolso en color blanquito la verdad yo no soy de utilizar muchos bolsos pero de vez en cuando si me gusta a veces de vez en cuando como digo de vez en cuando si me gusta utilizarlos y bueno aparte de mi aqui en Japón hay mucha ocasión como para salir asi como que bien fashion y todo eso ustedes saben como es aqui en Japón es pues puro trabajo y cuando bueno cuando uno pueda cuando uno puede pues ya puede darse el gustito de poder lucir algo y bueno me llego esta bolsa aqui ustedes pueden ver la bolsita esta aqui dentro y bueno yo les voy a enseñar desde como es que la me llega asi con esta bolsa pues esta bolsa pues te la mandan como para poder protegerla y que no se te vaya a ensuciar y la quieras guardar en un lugar de tu closet o donde tu gustes pues para que no le caiga polvo ni se ensucie ni nada asi que bueno en esta parte si me gusto este detalle de que te mandan pues este una plastiquita en color dorado y la pagina pues este se llama teddy vamos a sacarla para que ustedes puedan ver ok vamos a ver es una bolsa que si esta grandecita si esta grandecita bueno acá esta la la plastiquita bueno la bolsa y vamos a enseñarles aqui lo que si mi objetivo en este video pues es como que crearle un look para este bolso ustedes me van a ayudar a elegir algunos yo les hice como que unos outfits sencillos que les voy a estar pasando por pantalla pues no algunos ustedes saben que yo no soy asi como que tan a la moda pero a pesar de que me critiquen y me critiquen igual trato de hacer mi esfuerzo asi que bueno la bolsa me vino asi miren es grande la bolsa es grande estas son bolsas hechas en Italia y son unas bolsas que la verdad bueno para que no les voy a mentir el material esta super bueno es un material que es de cuero huele a cuero entonces la parte de aca tiene incluso las patitas y las patitas tiene el inicial de B asi que yo les voy a estar dejando pues este el enlace para que ustedes vayan a buscar pues este cualquier tipo de bolso lo que si los bolsos no son tan económicos que digamos pero lo que si me agrado es que el material el acabado si me gusto mucho son bolsas bien hechas la verdad que si me agrado mucho ahora yo les voy a mostrar aqui bueno te viene pues la clasica los manguitos estos clasicos te viene aca un fierrito asi como para que le puedas colgar algun llaverito no se algunas chicas creo que le ponen llaveritos pañuelitos no se algo asi en las bolsas la bolsa es grande la verdad que si es grande es bien amplia eso lo que si me gusto porque yo la verdad cuando yo salgo de la calle creo que yo parezco un papanuel a veces porque cargo varias cosas no solamente mias sino que de mis hijas o mamá guardame esto mamá guardame el otro y bueno en fin esta bolsa no solamente es como para guardar cositas bonitas la verdad que tambien me sirve como para guardar cosas de mis hijas cuando quieran algo porque yo la verdad no soy de no soy de llevar dos bolsos o otros bolsos pero no se ahora en el caso de cuando ya nazca mi bebe pues claro que esta bolsa va a ser para mi y la otra bolsa pues es la materna asi que bueno me vino con este paño en este aqui que es la tienda se llama booty si no me equivoco asi que las voy a estar dejando este viene aqui con los el articulo el codigo y todo eso para que ustedes esten un poquito informadas sobre el modelo y todo eso lo que si me agrado tambien fue que es una cartera como que muy segura es segura en la parte de aqui tiene este segurito ustedes pueden ver aqui que tiene como una correita aqui igual viene aqui dos fierritos en color plateado igual esta parte que es el seguro le voy a acercar un poquito mas ya que el bolso es blanco pues la verdad que hace que se vea mas blanco todavia en la camara pesar que le estoy bajando toda la luz se me hace dificil poder enfocar pero vamos miren esta parte de aqui lo volteas y ya practicamente pues lo puedes abrir ok lo abrimos osea esta bolsa si como que esta bien segura lo sacamos acaben y ahora estos de aqui las correitas lo levantas porque eso viene asi para que lo asegures mas todavia uy cuido que se voy a manchar de mi labial se mancho bueno aqui lo levantas mira lo bueno es que aqui lo levantas y ahi recien pues abres la bolsa lo que si me agrada como les digo es un material muy grueso como les digo es cuero la verdad que si y miren en la parte de aqui tambien trae el nombre de lo que es la marca por todos lados lleva eso asi que la verdad si me gusto mucho yo como les digo no soy muy fanática de los bolsos pero me llamo mucho la atencion porque asi no mas no cargo tantos bolsos asi como que tan bonitos y de buena calidad asi que me gusto mucho este bolso porque si trae calidad disculpenme a Sasha que se emociono con sus muñecas y esta que a mi me ha espantado tambien bueno aqui cuando lo abres lo que si me agrada espérame que aqui tengo un no se que me metí un chocolate un chocolate adentro este en la parte de aqui adentro es bien espaciosa pueden ver ustedes es bien espaciosa la verdad miren aca tambien trae la parte del otro lado de lo que es el cuerito trae como un forro que la verdad me sorprende a mi el acabado que trae aqui adentro este aparte tambien bueno la coleccion creo que se llama algo de Teddy Blake algo asi se llama miren aca hecho por beauty dice New York made in Italia ok aqui dice hecho en Italia asi que la verdad el bolso esta super bonito viene con un bolsillo aca practico que no tiene ningun cierre en la parte de aqui si trae un cierre que esta parte no la he usado a ver vamos a abrirlo ok ya que hemos abierto esta parte del cierre aqui me trae una tarjetita que recien la acabo de descubrir aqui miren me trae una bolsita con un cierre y lo que me agrada es que es super espaciosa miren ustedes la verdad me agrado mucho este esta cartera la verdad como que solamente es para ocasión nada mas porque como para ir a algún lado asi nomas no creo este aca te trae pues la tarjetita este de la tienda para que ustedes sepan esta tienda pues la verdad si trae muy buenos bolsos la verdad no se si ustedes han probado estas bolsas las chicas que han probado pues ellas les podrán decir tambien como son las bolsas pero a mi si me agrado mucho el material de la bolsa es un poco pesadita si incluso tu lo tocas de esta manera y suena suena pues algo bien hecho a comparacion de mi bolsa que tengo por ahi la verdad que si pero si me gusto mucho esta bolsa y lo que pues y lo que si quiero pues es lograr como que conseguirle un look un outfit para esta para esta bolsa asi que ustedes me van a ayudar chicas estaba atorando me estaba ahogando bueno aqui me trae otras cositas que la verdad me estaba olvidando tanto de la emoción de estar platicandoles platicandoles lo que no me habia dado cuenta es que lleva lleva una una llave y un y un este candado eso es lo que no me habia percatado en este detalle miren ahora esto de aqui pues se sujeta tiene la llave aqui escondida y la vamos a poner porque la verdad nunca habia tenido un bolso que tenga que tener pues llave ni llavero me quedo como que sorprendida porque como les digo nunca habia tenido una bolsa que tenga pues una llave o un candado porque pues a lo mucho que me quieran robar algún pañal o algún labial por ahi pero bueno esta super super curioso aca trae pues el llavero el llavero por lo que me doy cuenta pues lleva aca si estas se las enseño a ver ahora si ahora si esta completa la bolsa la verdad que recien le veo pues ese detalle de lo que es el candadito y la llave no me habia percatado este detalle porque la verdad si esta muy lindo que tenga este detalle de que tenga un candado pues cuando quieras guardar tus cosas valiosas cuando uno sale pues uno carga su su dinero pues su identificación este todas esas cosas pues no entonces me agrado el detalle de la seguridad de esta bolsa la verdad que no me habia percatado chicas de verdad que me quedo como que el ojo cuadrado me lo dejo me echo recordar esos tiempos cuando uno cargaba un diario y que no querias que te enteraran tus secretos ocultos y lo tenias que guardar en siete llaves ustedes saben que estos tiempos pues teniamos que tener como que un candadito y una llavecita no incluso bueno acá te carga pues dos llaves y ya de ahi lo puedes abrir no pero la verdad si me agrada me encantó aun mas todavía de lo que ya me habia encantado el bolso porque no me habia visto este llavero hermoso este candado perdon asi que la verdad que esta super bonita la bolsa y bueno aparte tambien de eso este me llego me llego como se llama esta parte de aca pues si quieres cargarla pues como una maletita pero la verdad no suelo utilizarla a veces mucho asi algunas si de mis bolsas pero esta bolsa en especial siento yo como que no me agradaria utilizarlo con esta correita porque no se como que le quitaria como que un poquito la elegancia no se no se en mi punto de vista yo lo veo de esa manera porque ya que siempre he visto a varias chicas utilizar estos bolsos asi bien glamurosas bien fashion asi utilizandolas y la verdad yo tambien quiero unirme a eso a los fashion bueno yo no soy tanto tan fashion chicas pero bueno pues yo soy mas como que sencilla y clasica asi que pero bueno si gustan pues claro que le pueden poner le pueden poner la correa grande mis dolls este yo les voy a estar mostrando pues unos pequeños outfits la verdad no son muchos pero les voy a estar poniendo aqui creo que son cuatro creo desde el mas casi elegante hasta el mas sencillo asi que yo no como les vuelvo a repetir yo no soy nada de moda ni nada pero siempre me gusta al menos dar mi punto mis gustos medio raros aunque algunas no entiendan mis gustos raros pero igual este queria pues ponerle como un pequeño outfits siento yo que el color blanco y el color negro como que cae con todo creo yo asi como dicen el color negro pues cae con todo siento que el blanco tambien quedaria muy bonito con muchos colores asi que yo le pude solamente poner algunos algunos outfits para este bolso ya ustedes me dicen cual fue el que le gusto yo les voy a estar pasando por aqui rapidito para que ustedes lo vean para que este video pues no se me haga como que tan largo y les voy a estar poniendo pues este no se si le pongan números a los outfits o este ya ustedes me dicen ah me gusto mas con el chaleco blanco ah me gusto mas con el con eh con la falda negra o con el vestido azul o no se que ya ustedes me ayudan y me dicen porque a veces estoy programando como que una salida con mi esposo antes de explotar mejor dicho antes de dar a luz porque ya me falta muy poquitos dias pero igual pues uno quiere salir a veces no hay tanta ocasión como para arreglarse a veces ustedes mismos mismo me ven a mi en mis vlogs yo soy una persona super natural en esa parte no me gusta como que llevar mucha cosa de marca y esto que el otro no soy tanto asi osea como que me gusta salir mas mas asi natural asi que mis eso seria todo espero que les haya gustado pues este bolso la verdad que personalmente me gusto mucho me sorprendio mucho la seguridad que lleva esta bolsa la verdad que si me gusto mucho para poder guardar mis millones y que no me lo vayan a robar asi que bueno nos vemos hasta el proximo video cuidense mucho y gracias a la tienda por haberme enviado este bolso tan bonito que la verdad si me gusto mucho ese detalle asi que bueno nos vemos hasta el proximo video no te olvides de chequear abajo la cajita de informacion que te voy a estar dejando la pagina para que tu vayas a mirar pues hay bolsos variados de muchos colores tambien y de varias medidas asi que ojo con eso asi que nos vemos hasta el proximo video bye bye